Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, espero que te encuentres en serenidad y en paz. Y bueno, empecemos con la lectura, sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá, y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer lecturas por tu parte, hazlas igual, ya armonicé las cartas, y pido a la Virgen que se haga presente y que nos deje saber cuál es el mensaje de su parte para todos nosotros para esta semana. En esta ocasión, escogí también las cartas del Arcángel Rafael, que es el Arcángel Sanador, el Arcángel que armoniza, que quita obstáculos y abre caminos. Y no me gusta mucho utilizar francamente estas cartas de Doreen Virtue, este es el libreto, porque son casi, aunque son creo 44 cartas, son muy similares. Son de aliméntate bien, mantente sano, haz deportes, sal al aire libre, este, pero siendo el Arcángel Sanador, y por la situación actual, sentí que era adecuado sacar este C de cartas. Entonces, bueno, a ver qué nos dice Rafael, y bueno, te recuerdo, subí unas meditaciones gratuitas, voy a poner acá abajo las ligas, este, si quieres meditar para encontrar la paz interna, este, voy a poner ahí las ligas. Abajo donde dice mostrar más, también voy a poner las ligas, ahí dice cada uno de los, de las virtudes de los ángeles o arcángeles. Entonces, bueno, voy a subir tres, una de Miguel, y ahorita, bueno, lo menciono, que trabaja la protección, la fe, la fuerza, el valor. De Chamuel, que trabaja el amor incondicional, este, la compasión, la empatía, la misericordia, y por último, a este Rafael, que bueno, ya mencioné, es el Arcángel Sanador. Y, ¿qué más iba a comentar? Bueno, yo por mi parte, estoy observando que hay muchísimo enojo en las redes sociales, con eso de que la gente se está quedando en casa, si te es posible, quédate en casa, por favor. Sé que hay algunas personas que no lo pueden hacer, a ustedes que no pueden quedarse en casa, les agradezco de corazón todo lo que hacen por el resto de la sociedad. Pero bueno, lo que quería comentar, me duele mucho luego ver el enojo de la gente, y yo soy de la idea que esta es una gran oportunidad para hacer realmente una gran limpieza, un gran renacer. El domingo, este, va a ser, el, que es el 5 de abril creo, va a ser el domingo de Ramos, aunque no seas cristiano, este, en ese domingo, los cristianos festejan la entrada de Jesús a Jerusalén, y es el inicio de la Pascua. Entonces, este, la Pascua en sí, es también el renacer, ¿no? El domingo de Pascua es cuando renace Cristo, que es el mensaje principal, dentro de la crucifixión, donde toma los pecados de la humanidad, en amor, incondicional, Cristo. Independientemente creas o no en esta religión, seas partidario o no, el mensaje es para mí lo que cuenta. Igual en redes sociales estoy, como estaba diciendo, viendo mucho enojo, muchas opiniones, quién tiene la razón, justamente toda esta limpieza que se está dando, se trata de eso. De que no es importante cuál sea tu opinión, qué es lo que sientas, qué es lo que opinas, etc. Lo que es importante es el hecho, el cómo interactúas, cómo te estás dando, si no interactúas, cómo estás sobrellevando esta situación, con serenidad, con paz, con bienestar. Y para los que ya llevamos mucho tiempo en esto, pues nuestra tarea es contagiar de esa luz, esa paz y esa serenidad al resto de la humanidad. Entonces, pues a quienes están haciendo esta labor de manera positiva, se los agradezco. Se trata justamente de esto, de unirnos como humanidad. Esta pandemia nos está uniendo, queramos o no, a resolverla en conjunto y en renacer de esta situación de manera positiva. Entonces, vele ese lado positivo. Y para eso, bueno, es un proceso tanto individual como masivo. La gente que se ve afectada a través de esta situación, que ha tenido pérdida de seres queridos, pues lo siento mucho. En mi caso también parece ser que una tía está afectada por esta situación, que está en Alemania. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es tomar las cosas día a día y vivir el presente. Ese es ahorita el mensaje también muy importante. El mantener la calma, el no estar haciendo un escenario y qué pasa si entonces. Y que nos gusta mucho saber qué es lo que va a pasar para estar prevenidos. Entonces, ahorita el universo lo que nos está pidiendo es vivir el momento, el presente. Y en ese momento, ¿qué le estás haciendo? También gozarlo. Subí un video que también voy a aunar a este, donde exhorto a la gente a quedarse en casa y a hacer algo creativo. Digo, desde mi punto de vista como artista plástico, pues plasmé que crearan y que pintaran a la gente. Pero la creatividad y el arte no se limita a eso, ¿no? Pues está el arte culinario y hay diferentes cosas que podemos hacer. Entonces, realmente es, por fin tienes la oportunidad, no sé, de tomar esas clases de flauta o de guitarra o de piano, de música, de canto, de perfeccionar, qué sé yo, tu poesía, de estar realmente creando. Y yo opto por el lado positivo en vez del negativo. Es lo que quería aunar a esta situación. Y te invito a que lo hagas. Igual aprendí a que si la gente no quiere escuchar, no lo va a hacer. No malgastes tu energía en estar tratando de ayudar a alguien que no quiere recibir la ayuda o que quiere estar en el drama. Yo por mi parte decidí salirme un poco más de las redes sociales porque a veces me satura tanta negatividad que hay ahí o de falsas soluciones o de donde la gente no contribuye. Entonces, contribuye positivamente y pásatela bien. No hay nada de malo en que te la pases bien. Luego hay gente que también se siente mal porque está de buen humor y todo el mundo está enojado o de mal humor o en el drama, ¿no? Entonces, no, al contrario, mantén la paz, la calma y sea alegre, punto. Si es que es posible, pero los que nos pasa eso, que estamos viviendo el día a día y damos gracias que tenemos vida y estamos bien, estamos alegres. Luego noto que mucha gente se molesta, ¿no? Porque pues no estás en su negatividad. Entonces no te sientas mal, muy al contrario, justamente se trata de estar bien. Muy bien, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Compasión. Compassion. Justo de lo que estaba hablando. Pues bueno, vamos a saber. Dice, I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento el punto de vista de otras personas con perdón y con amabilidad. Es importante esto de saber que la gente es muy diversa y de que reaccionamos muy diferente. Y hay personas que no han tenido este despertar de la conciencia, que han vivido dormidos. Y tampoco se trata, porque he visto muchas cosas también negativas, de esto es una limpia y todos los que hemos trabajado con la luz, vamos a seguir siendo la próxima generación superada de la humanidad. La humanidad es sumamente soberbia esa manera de pensar y no tiene nada que ver con lo espiritual. Al contrario, la gente que hemos trabajado con la luz, entendemos que somos muy diversos los seres humanos. Y por lo mismo hay compasión. Pero también he considerado, por ejemplo, el abrir un canal para mandar reiki a personas que están enfermas, etc. Y no. El mensaje de esta pandemia es el trabajo individual. Cada uno de nosotros tiene que hacer su chamba, su trabajo, su trabajo espiritual. Y de ahí el trabajo colectivo. Entonces yo lo que puedo contribuir es a través de mis meditaciones y a través de estas lecturas. Te pido que seas compasivo con los demás. Cuando veas que alguien no se comporta como tú quisieras. Que el gobernante está diciendo cosas con las que no estás de acuerdo. O el doctor dice algo totalmente erróneo. Somos seres humanos y cometemos errores. Y va a haber errores dentro de toda esta situación. Y veo que mucha gente quiere controlar situaciones. Tanto la propia como la de los demás. Se trata de respetar, no de controlar. El control es miedo. Quien quiera controlar una situación que tiene miedo. Y con el control se siente en el poder y siente que está controlando la situación y el resultado. Entonces aquí al contrario, es importante el saber respetar si alguien no acata las reglas. Si alguien no se comporta adecuadamente. No le regañes. Sé compasivo. Hay personas que no les da para más. Tan sencillo. Y a ti sí. A ti se te da el amor incondicional y la compasión. Muy bien. Para el día lunes y martes, la carta dice dinero. Arcángel Ariel. El bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario. Es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Obviamente aquí estamos también con un tema que a todo el mundo le atañe y le es difícil. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi sueldo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis ingresos? ¿Qué va a pasar con mi bienestar? ¿Con mi seguridad? Etcétera. Como dice la carta. El bienestar económico no está peleado con el bienestar espiritual. Entonces, bueno, si tal vez ahorita falta esta seguridad de cómo va a seguir adelante la situación porque no hay dinero y es como funciona por el momento todavía el mundo, entonces sustituye esa carencia por una espiritual y date paz, date serenidad y deja que las cosas fluyan por sí solas. A mí la verdad en Europa me azora la cantidad de respuestas positivas de los gobiernos para darle esa tranquilidad a su gente, al pueblo. Aquí en México nuestro presidente es un poquito lento, tarda mucho en captar los mensajes, pero tarde o temprano lo llega a hacer. Entonces, bueno, esperemos que también de esa tranquilidad al pueblo ya empezó con algunas cosas para la gente más necesitada, con equipos médicos, etc. Entonces, bueno, desgraciadamente tarda algo en reaccionar, lo cual a veces no es bueno. Pero como decía desde un principio, somos humanos, seamos compasivos. Cada quien creo que está haciendo lo mejor que puede. Entonces, igual si llega a haber discusiones en casa, pleitos, se compasivo, entiende que los nervios están alterados y de que no lo tomes de una manera personal. Ese es el tiempo de brillar y de tener una conciencia y del despertar hacia la vida. El revalorar qué es importante, revalorar nuestras prioridades. Muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice ciclos. Arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Bueno, más se relaciona todavía con esta situación. Nada es para siempre y todo tiene un comienzo y tiene un final. Entonces, en este caso, para la gente que se ve afectada a través de la muerte de un ser amado, un ser querido, un familiar, es parte de la vida. Yo, en lo personal, no tengo muchos problemas con la muerte. Al contrario, la he aceptado muy bien porque es parte de la vida. Y si te cuesta trabajo el aceptar la muerte y le tienes miedo a la muerte, te invito a que estudies un poquito acerca de esto, más la filosofía de Oriente. Oriente tiene una visión de la muerte muy diferente que del occidente. Y bueno, aquí en México hasta nos burlamos de la muerte, ¿no? Tenemos el día de muertos y bueno, convivimos con la calaca y es cuestión de ideología. Y entonces, bueno, por una parte, los ciclos, nada es para siempre. Eso también va a terminar tarde o temprano. Yo, en lo personal, sí creo que van a ser algunos meses hasta que esto termine. Tan solo por la cantidad de gente que somos en el mundo. Somos más de 7 billones de habitantes. Entonces, bueno, para por ahí. Por otra parte, entre que se encuentra una vacuna y se encuentra el medicamento para tratar esta pandemia, también va a pasar algo de tiempo. Pero nada es para siempre. Esto va a pasar tarde o temprano. Entonces, lo mejor es que te acostumbres ahorita a los próximos, no sé, dos o tres meses a estar encerrado en casa, a pasártelo lo mejor posible, a contribuir para que esté la paz social y para que estén funcionando los servicios de las tiendas departamentales, bueno, de comida, pues más bien las farmacias, los médicos, todo lo que tiene que estar funcionando ahorita. Todo lo demás se puede resolver más tarde de una o de otra manera y mantenerse sano y a salvo. Y quienes tienen que salir, les agradezco, porque todos los días exponen hasta cierto grado su vida y la de sus seres amados. Y esto es no solo desde los médicos, sino la gente que recoge la basura, etc. Entonces, mantente dentro de las reglas de la sana distancia y todo va a estar bien, de la higiene sobre todo, el lavado de las manos. Entonces, recuerda, todo tiene ciclos, todo empieza y acaba. Entonces, bueno, es importante trabajar los ciclos y saber que todo es parte de la vida, ¿no? Es parte de madurar también hasta cierto grado. Lo que decía al principio que hay mucha gente de que, no, yo opino esto, yo opino lo otro. Pues no me importa lo que opinas, o sea, el hecho es este, ¿no? O lo que se tiene que hacer ahora es esto, punto. Hay que trabajar la parte espiritual, ¿no? Y si te da flojera trabajar la parte espiritual, bueno, pues para empezar, ya estás en el canal equivocado. Pero por otra parte, este, por lo menos no hagas algo negativo, ¿no? Contribuye de manera positiva, pues. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice celebración. Cuando sale esta carta es una noticia normalmente positiva. Es el arcángel Janiel, el arcángel de la alegría. Y dice, mi vida es un presente, es un regalo. Y presente también escogí esa palabra por el momento, ¿no? La celebro ahora, vivo en el presente, lo que decía hace rato, con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora, viva. Bueno, miren cómo se van comentando las cartas, ¿no? Este, festejo en la gracia divina ahora. O sea, la gracia divina, pues son todas mis virtudes, toda la parte divina de mi propio ser, ¿no? Entonces, cuando me redescubro, reinvento, renazco la Pascua de esta situación, doy gracias por la situación que estoy viviendo. Y suena muy difícil ahorita para entender esto, pero al fin y al cabo esta es una bendición. Este, muy delada. Mucha gente no la va a entender. Este, pero es una bendición, es un cambio para bien. Y entonces, vivir el presente, como había dicho anteriormente, ¿no? Y vivir en gratitud. Yo cuando leo a la gente con, bueno, los chistes y memes de que ya no aguanto, es el día 15 de la cuarentena y jajaja. Y está bien, el chiste, el humor es importante, es lo que nos, este, aligera el día, ¿no? Nos alegra el día. No tengo nada en contra de eso. Pero hay gente que realmente entra en un drama muy personal. Y dices, por favor, o sea, crece, ¿no? Este, estás viviendo, por lo menos la gente que yo conozco y he visto, estás viviendo con una seguridad de que, pues, hay alimentos, hay un techo sobre la cabeza, hay agua. Cuando ves el grifo, o sea, hay todas las cosas. Y, bueno, en esta época aún más estamos conectados a través de internet, a través de redes sociales. Tenemos la televisión, tenemos el entretenimiento en casa. Bueno, tenemos millones de cosas muy padres. Yo no quiero saber qué es lo que va a pasar en los refugios, ¿no? Donde están los migrantes refugiados, la gente que, pues, migró, que son más de seis millones de habitantes, donde la higiene es deplorable, este, etcétera. Bueno, qué terrible situación. Y esta gente que está viviendo en toda la comodidad en su casa, en su celular, está posteando que ya está harta y que ya va a romper la cuarentena. La verdad es un comportamiento inmaduro, que no contribuye a nada, y lo mejor es que se quedaran callados. Entonces, bueno, al contrario de ellos, disfruta tu casa. Este, si te gusta cocinar, cocina. Si te gusta leer, lee. Y sé que va a llegar a un punto en el que también dices, bueno, ya leí tanto, ya me harto de eso. Bueno, pues cámbiale tantito, ¿no? Varíale. Digo, somos gente creativa, somos ingeniosos. Entonces, este, rompe un poquito la rutina, en vez de que, pues, no sé, comas en el comedor, pues te vas a comer a la sala. O lo que hacen los niños. O sea, los niños están en casa y les pedimos normalmente que mantengan la calma y que estudien, que jueguen, que se porten bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hazle como a los niños. Recuerda cuando eras niño, no necesitabas de tantas cosas. Se simplifica todo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, celebración y esperamos ahí que haya una noticia positiva para el fin de semana. Rafael nos quiere dejar saber a todos lo siguiente. Exercise is key. Ejercicio es la llave. Y esto no se refiere solo al ejercicio físico. También se ve al intelectual, al emocional, ¿no? Así se ve la carta. Y dice Querido Arcángel Rafael, te agradezco porque me motives y me guíes para hacer un ejercicio, un programa de ejercicio que me queda bien. Entonces, bueno, como decía, no es solo lo físico, sino también es lo mental, intelectual y lo espiritual. Entonces, ejercítate, ¿no? En ese sentido. Aquí en Cuernavaca está haciendo un calor extraordinario. Y salí un día a pasear con mi perro y me arrepentí porque me dolió la cabeza de tanto calor que está haciendo. Entonces, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, puede ser. Yo me muevo mucho y puedo hacer ejercicio en una recámara o en el jardín si es que no hace sol. En un momento donde haga sombra o a las, no sé, muy temprano o ya muy, muy, muy tarde. Siempre de manera. La cuestión es ser creativos y saber resolver situaciones. Y no hacer drama de problemas pequeños. Recuerda, siempre hay gente que está grave, que está en problemas, que no sabe cómo resolverlo. Entonces, no cree y llegues a crear problemas donde no los hay. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo y cumplen años. La carta dice Poder. ¿Ok? Tú puedes. Y es Gabriel quien está acá. ¿Ok? El arcángel de la enunciación. Me llama la atención que hayan puesto a Gabriel porque, bueno, el poder es la virtud de Miguel. Entonces, bueno, haz de cuenta que son dos arcángeles en uno de una vez que están acá. Entonces, poder, te empoderas. Yo puedo, yo puedo hacer los cambios, yo puedo ser positivo, yo puedo, ¿no? y justamente de eso se trata este video o estos videos de empoderarte, ¿no? Este, y si ves que a veces te gana el ego o la mente, te invito a que escuches las meditaciones que con mucho gusto subí a las redes hace algunos días, hace más de una semana y he compartido con el mundo para contribuir algo de paz y de tranquilidad. Te mando muchas bendiciones hasta la próxima ocasión con mucho amor. Namaste. Hola, soy René Chen y soy artista plástico. Estoy haciendo este video para invitarte a crear en tu casa aunque no seas artista plástico porque el arte enaltece el alma. Yo cuando estoy pintando tengo mucho beneplácito, mucha paz, mucha tranquilidad. es un estado muy parecido al de la meditación. En este momento estoy pintando una cara, una cara muy alegre con muchos dolores y te invito a que hagas algo parecido en el sentido de que sea algo positivo. Hay artistas que están plasmando algo negativo, una persona con mascarilla para detener con una crítica lo que está pasando pero yo soy de la idea que es un poco más como las fotografías sacamos más fotos de recuerdos positivos del viaje que bien nos las llegamos a pasar y no tanto del accidente automovilístico que llegamos a tener. Entonces te invito a que llegues a crear y que te quedes en casa. Muchas gracias, que estés muy bien, todo va a estar bien. ¡Gracias! ¡Gracias!